Vale... Dale. Ahora no solo voy bien, sino que estoy creando excedente. Es su turno. Comprarme la casa. Podría comprarme una casa. Vale... Voy a terminar la parte... Comprarme la casa. Vete. 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 Vale. 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 Acabo de subir al último nivel ahora, pues ya está. Con el tema de este nivel... ... 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 ¡Vámonos! 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 A ver si mediesen perlitas o algo… Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Así es como se hace. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.